¿Qué tal estáis? ¿Sí? ¿Bien? Un par de avisos previos. Soy profesor. Los profesores tenemos muchos defectos y alguna virtud, como la que el que se me despiste le pregunto, el que mide para abajo le pregunto, y básicamente mi idea es, tengo 10 minutos, que me pidieron que explicara por qué la gente colabora. ¿Cuántos de vosotros sabéis por qué las empresas colaboran? Es curioso porque se habla mucho de economía colaborativa, pero no entendemos las bases de por qué la gente colabora o por qué la gente no colabora. Como profesor me encargo básicamente de estructurar conocimiento, intentar transmitirlo con toda la habilidad que puedo llegar a tener y por encima de todo plantear preguntas. La primera o hipótesis. Mi primera hipótesis es que estoy convencido de que las empresas no saben colaborar entre sí. Son ejercicios de relaciones públicas en la gran mayoría de los casos. Y creo que en muchos de los casos no sabemos qué significa la colaboración. ¿Sí? Entonces, bueno... Primera cosa que me parece relevante es alguien se ha equivocado. Yo soy profe y me interesan los contextos semánticos. En el mundo anglosajón se habla de sharing economy y en España de repente le hemos puesto economía colaborativa. ¿Alguien lo pilla o no? ¿Sharing es colaboración? Yo creo que no. Aquí tenemos un primer contexto, un primer marco lingüístico que hay un error grave. En todo el mundo se habla de sharing y aquí hablamos de colaborativa. Entonces, de repente, la colaboración ha traído un montón de gente alrededor porque mola colaborar, ¿no? ¿Cuántos de aquí les gusta colaborar? Por favor, levantad la mano. Bueno, por algo estáis aquí, estará una pregunta trampa. ¿Sí? ¿Pero qué significa colaborar? Coelaborar es nos ponemos y trabajamos conjuntamente. En muchos casos se habla de colaboración de oye, yo te abro las puertas, tú me traes y luego a partir de ahí vemos cómo la arreglamos. Creo que en muchos casos no nos damos cuenta de que hay diferentes niveles de colaboración, pero la colaboración pura es la que tú y yo nos sentamos y decimos vamos a ver lo que tú tienes, lo que yo tengo y que creamos juntos. Eso es colaboración. Entonces, partiendo de esa base, creo que se colabora poco. Se conectan cosas, pero eso no es 100% colaboración. Entonces, puesta en contexto es cuatro puntos que me parece necesario repasar y me parece necesario que todos tengamos en la cabeza. Lo primero de todo es, creo que nunca antes ha sido tan necesario colaborar. Lo primero es, hay una concentración económica, los negocios se concentran, no va a haber dos Googles, no va a haber dos Facebooks y solo va a quedar uno. Bajo esas situaciones, si eres Google, guay, los que no seáis Google tendréis que colaborar, porque básicamente luchamos contra imperios. Hay una concentración y esto es imparable. Segundo factor, el conocimiento se sofística. Sí, antes tú podías saber mucho de todo, sí, ahora de repente es no, no. O eres especialista en algo o estás fuera del mercado. Lo voy a volver a decir, los generalistas molan, pero tienen problemas de empleabilidad. Sí, entonces, hoy en día, básicamente, el conocimiento se está volviendo cada vez más complicado. Entonces, como nos obliga a especializarnos para adquirir empleabilidad o posibilidades profesionales, nos vamos a tener que conectar con gente con otros skills o otras habilidades. Tercer elemento es, esta era la parte negativa, la parte positiva es, nunca antes hemos tenido unas herramientas tan eficaces para conectarnos y para colaborar necesitas diálogo. Y el cuarto elemento que me parece relevante es que, claro, comunicarnos con gente que no conoces cuesta, pero hoy en día tenemos un montón de herramientas que nos permiten entender ¿y tú de qué vas? ¿y qué gente tenemos en común? Y hay modelos de transmisión de la confianza muy eficaces. Sigo pensando que estamos como en el principio de muchos de estos elementos, pero hay cuatro elementos que ya me dicen que hoy es necesario colaborar. Vale. Dicho esto, me parece muy importante remarcar el siguiente concepto. Hablamos de empresas como si fueran un ente, pero una empresa es una simplificación de un conjunto de gente que trabaja dentro. Y el problema es que la gran mayoría de empresas, y la gran mayoría de personas dentro de empresas están educadas con una educación del siglo XX donde te educan para competir, no para colaborar. En las escuelas de negocio, de las cuales yo he formado parte, te han educado para competir, no para colaborar. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido una asignatura que se llama Collaboration Skills? No existe. De hecho, aún no existe. Fíjate tú qué paradoja. Entonces, creo que la competitividad se ha educado por encima de la capacidad de colaboración. ¿Vale? Muy rápido es, ¿por qué las empresas no colaboran? Básicamente, yo he encontrado cuatro razones. Lo primero es, la empresa como modelo de supervivencia necesita hacerle creer a la gente que trabaja dentro que son los mejores. Vosotros sois los elegidos. Vosotros hoy, el mejor activo que tiene una empresa son la gente que trabaja dentro. Vaya bullshit. Pero las empresas necesitan convencer porque eso alinea una cultura. El problema de ese convencimiento es que hace que lo que hay fuera es peor. Si yo soy el elegido para trabajar como director de marketing de Proctel & Gamble, yo soy un elegido, soy la leche, mi equipo es la leche, he fichado a los mejores. Los de fuera no serán tan buenos. Primer problema. Hay un problema de cultura endogámica. Segundo problema. No sabemos compartir conocimiento. ¿Cuántos de vosotros tenéis un mapa mental de todo lo que sabéis? ¿Nadie? ¿Soy el único friki de la sala? Bueno, tenemos un problema. Ostras, si tú no tienes una auditoría de cuánto sabes, ¿cómo lo vas a conectar con las necesidades de conocimiento de otra gente? ¿Cómo vas a conseguir transmitir lo que sabes y compartirlo si no lo tienes estructurado? Un problema. Nos han educado con que si tú acumulabas conocimiento tenías más posibilidades profesionales. Eso te ayudaba en la supervivencia dentro de una organización. Y ese es el segundo gran problema. Mucha gente acumula conocimiento porque le asegura el puesto de trabajo. Ups. Si no rompemos ese lazo, no rompemos esa mentalidad, es difícil que se colabore. Tercer problema. Hay un problema de entender conexiones. Es mola hablar de ecosistemas, pero ¿quién tiene un software de ecosistemas donde diga yo necesito esto, yo tengo esto? Activos y pasivos. No existe. Si alguien lo quiere crear, por favor, lo necesito. Estoy obsesionado con esto desde hace años. Es donde yo veo lo que necesitan. Que tú conectes oportunidades de colaboración en cenas, comidas, almuerzos, hace que nos volvamos gordos. Estamos creciendo en peso. Es como muy a la antigua. No, no. ¿Cómo lo vas a averiguar? No sé. Busquemos sistemas más eficientes, digitalicemos ese momento. ¿Cómo yo busco lo que necesita mi ecosistema? ¿Cómo yo publico lo que yo necesito? No lo sé. Hay un problema de matching. No lo vemos. No es visible. El cuarto problema es que no sabemos conectar colaboraciones. Ostras, la colaboración es por pasta, por tiempo, ¿sí? Por frecuencia. No lo sé. No sabemos jugar. El establecer cuál es la propuesta de colaboración que conecta es muy complicado. no sabemos. Requiere una habilidad de desarrollar y de conectar que probablemente muchas de las personas no tienen ni tampoco tienen demasiada paciencia. Estas son las cuatro razones por las cuales creo que las empresas no colaboran, pero sobre todo es porque creo que no estamos bien educados. El siguiente punto es ¿y por qué las empresas colaboran? Porque mola, ¿no? Mola, nosotros somos open si colaboramos con la gente y sí, esto por estilo mola. ¿Crees que eso es sostenible en el tiempo? La respuesta es no. Yo me he dedicado al mundo profesional durante mucho tiempo y tengo claro que la única manera de que colaboren es cuando la ecuación tiene un cierto sentido. Cuando el retorno es mayor que el coste que inviertes en la colaboración y aquello que dejas de hacer por colaborar. ¿Cuál es el coste de oportunidad de dedicar a la gente a conectar oportunidades y cuál es lo que te cuestan? El problema no lo tenemos bien medido. Se habla mucho de colaboración pero mientras tú no seas capaz de ponerle los numeritos delante básicamente no es justificable y eso se pierde en el tiempo. Entonces creo que la única manera de conseguir una cierta colaboración sistémica es demostrando que el retorno de la colaboración es mucho más alto que lo que te cuesta. ¿Sí? A partir de ahí para intentar ser constructivos y no solo ser destructivos he intentado estructurar aquellos principios que me parecen básicos basadas en mi experiencia de lo que tiene que ocurrir para que una colaboración funcione. Primer punto se colabora entre iguales o hay una afinidad o no funciona la colaboración. Conozco poca gente hay gente que es muy agresiva y muy y tiene un tipo de valores y otros que somos más humildes y que nos gusta hacer las cosas de otra manera. No hay matching. Tú conectas y colaboras con gente que es parecida a ti. ¿Sí? Si no, no va a funcionar. Segundo punto tiene que haber una convicción real entre que yo soy más bueno haciendo una cosa que tú con lo cual es mejor que lo haga yo y tú eres más bueno que yo haciendo otra y estoy dispuesto a que lo hagas tú. Si no hay un convencimiento de que cada uno es más bueno no va. Ostras, siempre podemos hacer lo del otro. Es que en verdad ahí hay dinero. Es que no, esto va de especializarse y de hacer una renuncia y para hacer una renuncia tienes que estar muy convencido. Tercer punto es tiene que haber un compromiso. Si no hay compromiso la colaboración mola, es guay, pero no, ¿en qué nos comprometemos? Yo te voy a dar esto, tú me vas a dar esto. Y lo que tenemos que conseguir a lo largo del tiempo es esta cifra de aquí y además lo vamos a hacer visible para que lo vea todo el mundo y cada equis tiempo lo iremos revisando para entender si vamos alineados o no vamos alineados con el compromiso que hemos adquirido. Si no, las colaboraciones no funcionan. Cuarto punto, la generosidad. O estás convencido de que juntos sumas más que tres, dos sumas más que tres o no va. Esto es como el matrimonio. Juntos llegas mucho más lejos y vas a generar muchas más cosas. O te lo crees o no te lo crees y asumes que siendo generosos hay un resultado que va mucho más más allá. Y el quinto punto es guay, ya hemos en todos estos principios estamos de acuerdo y ahora por donde empezamos. Tengo claro que hay cosas que generan mucho resultado y otras menos. Tengo claro que hay cosas que generan más esfuerzo y otras menos. Como en toda relación humana o empiezas por aquello que genera mucho efecto y poco esfuerzo o se cruje. Tendemos a ir a lo complicado que genera mucho esfuerzo pero que a futuro va a ser la leche en lugar de buscar aquello que hace que constantemente tengamos que interaccionar a la que tienes que interaccionar con cosas simples que generan ciertos resultados y ya empieza a rodar. Si no lo haces así la colaboración no va. Y el último punto que me parece uno de los básicos es entender que la colaboración se basa en un también tiene que haber un concepto de que es mucho mejor no colaborar que colaborar mal. Si no somos eficientes colaborando déjate de leches y oye ya nos vamos encontrando. Asumimos que colaborar es filosófico y cuando no es muchos departamentos no saben colaborar entre sí y esto llevará la ruina a su empresa porque no saben colaborar entre sí. Entonces me parece un listado de los conceptos que yo he ido entendiendo para entender por qué las empresas colaboran por qué las personas colaboran porque los departamentos colaboran. Si no se cumplen esta serie de requisitos mi tendencia a pensar es que no existe colaboración posible. Ya está. Muchas gracias por la atención.